El presidente electo Luis Abinader que en estos últimos días se ha mantenido haciendo designaciones y pues el día de ayer no fue la excepción, incluso hizo una de las más esperadas haciendo, bueno ahí vemos de hecho el tweet, un presidente moderno comunicándose así vía Twitter dice que se designará al doctor Plutarco Arias como ministro de salud pública y asistencia social y a la doctora Ibelice Acosta como viceministra de salud colectiva ese doctor es doctor en neumología y pues va a pasar a partir de este 16 de agosto a sustituir al actual ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas otra de las designaciones que hizo Luis Abinader fue específicamente en el caso de la vicepresidenta electa Raquel Peña que va a ser la coordinadora general del gabinete de salud es la posición que va a asumir y otras de las designaciones fuera del sector o tema salud que hizo Luis Abinader el día de ayer que trajo mucha disyuntiva fue el hecho de que él nombró al doctor Carlos Pimentel como director general de contrataciones públicas ese señor es actual ejecutivo de participación ciudadana y hago el aclarándum Roberto de que trajo disyuntiva porque participación ciudadana se ha vendido e incluso los ciudadanos lo reconocen así como la única se pudiese decir o mayoritaria organización no partidista que ocurre a ese señor que ojo ya no es el coordinador es ex coordinador sin embargo sigue siendo miembro activo de dicha organización a las personas ver eso se dividieron las opiniones porque ok Chevre está poniendo a alguien no partidista alguien que se ha destacado por atacar los actos de corrupción a viva luz pero me estás poniendo a alguien que se vendía neutral en un partido político en un puesto que es clave entonces se pudiese interpretar que inmediatamente él pase a asumir ese cargo pudiese tener compromisos con el gobierno del cual él es parte Roberto la gente está diciendo eso entiendo que las personas buenas que se han vendido así deben de asumir ese tipo de cargos o sea yo estoy totalmente de acuerdo realmente con que ese señor esté en esa posición yo sé que el hijo vamos por parte pero no se escucha el audio de ahora si está muteado vamos por parte como ya el destripador por pedacito primero vamos a hablar del doctor Plutarco Arias quien a partir del 16 de agosto será el nuevo ministro de salud pública y mira no sé qué cuota de compromiso tiene el presidente electo Luis Abinader con la ciudad de Santiago no me está dando buena espina aunque no le quito nada a la ciudad de Santiago pero primero elige una candidata una candidata para acompañar en la boleta como vicepresidenta que actualmente es la vicepresidenta oriunda de Santiago empresaria de Santiago ahora elige como ministro de salud pública el doctor Plutarco Arias quien es de los dueños de la unión médica de Santiago y es de Santiago o sea estamos hablando ya que van así así o sea porque no me he tenido a analizar de dónde son los demás ministros y parte del nuevo gabinete del presidente electo Luis Abinader ahora bien yo espero que sea un poquito más balanceado así como se le está exigiendo la cuota a la mujer que sea más balanceado a nivel nacional que no se concentre en nombrar ministro de Santiago y de la capital por ejemplo estamos esperando una persona también de San Francisco de Macorís que una de las provincias la provincia de Duarte mejor dicho que donde el PRM arrasó y tuvo una mayor cantidad de votos aportando a sus aspiraciones de ser hoy el presidente electo o sea aunque no le quito médico el doctor Plutarco es un destacado médico como tú mencionaste neumólogo principalmente especialista en los trastornos del sueño también con una experiencia de muchos años es accionista de la unión médica que de hecho la unión médica está full de pacientes siempre ha estado full con el tema del COVID un centro de salud muy prestigioso del país y de la ciudad de Santiago pero hago esta aclaración porque me está dando una ligera sospecha como de esta combinación Luis Abinader Santiago de los caballeros por otra parte participación ciudadana es un partido no partidista o sea es una organización una organización no partidista exactamente una organización no partidista pero también hay que mencionar que no necesariamente tú tienes que ser de un partido o estar afiliado a un partido para tú ejercer una función pública al contrario al contrario lo que se necesita son gente decente transparente que pueden ir a un ministerio o a un a un puesto público hacer un trabajo en pro de la población eso es lo que se estipula ser político el político está como dice el eslogan el PLD para servir al pueblo los partidos políticos están para servir al pueblo por eso que reciben tanto dinero de la junta que en pocas palabras es dinero de nosotros los contribuyentes y se le dan todas las todas las facilidades a los partidos porque se supone entre comillas que esos políticos cuando lleguen si llegan al poder en el caso ahora del PRM es para ir a servir no para ir a lucrarse y a enriquecerse o sea que no importa siempre y cuando usted lo acepte y usted haga su trabajo transparente no importa que usted pertenezca a él que otra organización y que usted haya sido crítico al contrario yo estoy muy a favor porque ahora él va a tener el compromiso y más en ese puesto de contrataciones públicas de transparentar todo y darle seguimiento a cualquier cosa que él entienda que no está debido porque mira cuando tú conoces la causa y tú cometes el error es peor que cuando tú la desconoces entonces él conoce bien lo que es la palabrita corrupción tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito con los erarios del gobierno entonces yo entiendo que yo mira puedo nombrar a quien sea y yo lo veo bien a quien sea yo lo veo bien ahora a partir del 16 de agosto del 2020 hasta el 16 de agosto del 2024 que se le va a pasar balance a este gobierno y se le va a pasar balance diariamente porque para eso estamos nosotros los medios para eso está el pueblo soberano que ya no está para estar aguantándole a ningún partido a ningún presidente acto de corrupción abuso de poder y nada por el estilo hay una juventud que ya se levantó gracias a Dios y que está involucrada en los intereses de nuestro pueblo y en la política entonces a mí no me da ningún tipo de miedo que nombren a cualquiera que el presidente electo Luis Abinader nombre a cualquiera no a los que le deben dar miedo ¿sabe a quién? ¿a quién? a los que el nombre esos son los que tienen que estar asustados porque no van a ir al gobierno a hacerse rico como históricamente ha sucedido entonces el que está haciendo cocote mejor que siga trabajando en su empresa o en lo que está haciendo porque para el gobierno usted no va a hacerse rico porque lo vamos a denunciar y le vamos a dar seguimiento y Luis Abinader que también tiene un compromiso pero grande aparte de un compromiso de hacer un gobierno transparente el compromiso que tiene con el problema de salud económico social de delincuencia que hay ahora mismo en nuestro país vamos a ver vamos a ver